Videos perdidos, de vez en cuando se filtran videos muy extraños, o que no se sabe quién lo grabó, etc, etc, etc. Videos que se parecen muchísimo a estos. Si te gustaría verlo completo, dejo un link por acá arriba. Hoy creo que se van a perturbar muchísimo, porque ninguno de los casos fue desmentido, así que prepárate para asustarte. Bienvenidos a un nuevo video. Prepárense para ver grabaciones encontradas muy perturbadoras. Bueno, antes de ir a lleno, como siempre, les quiero mandar un saludo enorme a toda esta persona que menciona en Instagram, muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso o hermosa, que te salude en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram, y si quieres tener muchísimas más chances, dale me gusta a mi última foto. Y vos, el que está viendo este video y no está suscrito, si te gusta este video, te invito a suscribirte al canal. Al suscribirte, no te olvides de activar la campanita de notificaciones, porque si no, YouTube no te avisa cuando subo videos. Así que, ahora sí, espero que te guste este video, pero principalmente, espero que te asuste. Bueno, el primer caso nos lleva a los Estados Unidos. A principios del año 2017, se encontró una cámara en el sótano de una casa. Encontraron esa cámara debido a que la estaban revisando, porque el propietario había muerto. Bueno, cuando comenzaron a revisar la cámara, encontraron grabaciones del año 2009, de 8 años atrás. Bueno, ¿qué contenían estas grabaciones? Vamos a verlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Dios mío! Bueno, esa fue la primera grabación. Como vieron, de forma obvia, el video está en inglés, pero el contexto se entiende muy bien. Tenemos a tres chicos que son muy boludos, la verdad, que deciden hacer la típica broma de poner caca en una bolsita y prenderla a fuego. La típica broma que cuando a la persona que abre la puerta ve esa bolsa prendida a fuego, la pisa y se llena de caca. Bueno, deciden hacer la broma a un señor. Pero bueno, la broma les salió bastante bien y deciden hacerla otra vez. Y eso nos lleva a la segunda grabación. ¡Vamos! 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 Bueno, como vieron otra vez, la broma les salió bien, pero el señor los vio. ¿Y saben qué? Los chicos no tienen mejor idea que hacerle la misma broma por tercera vez. Y pasó esto. ¡Vamos! We're going to get this old man again. Last time we almost gave a heart attack. He ran all the way across the streets over here. There's another shit bag. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad muy perturbada. Imaginate que vas a revisar la casa de un señor que se murió y encontrás una cámara en el sótano con estas grabaciones. Así que amigos, ¿ustedes qué opinan de este caso? ¿Qué harían si se encuentra con una grabación como esta? Comenten abajo. Para el siguiente caso no nos movemos mucho porque nos quedamos en los Estados Unidos. Este caso nos lleva a un hospital psiquiátrico. Para ser precisos, al asilo Penshur. Bueno, este hospital fue construido al principio del siglo XX. Y el objetivo que tenía este hospital o asilo era darle lugar a todas las personas que tenían limitaciones físicas o mentales. Y ya ahí darle tratamiento de rehabilitación. Pero bueno, al comienzo este hospital era un excelente lugar. Y con el paso de los años se fue deteriorando. Ya lo último eran muchísimos enfermos y muy pocos trabajadores. Y se llegó a un punto que los trabajadores maltrataban a los enfermos. Por ejemplo, a los enfermos que mordían a otros les arrancaban los dientes. Y muchísimas cosas más. Como también dejar a los enfermos en la cuna sin darles de comer. Pero bueno, en 1977 este lugar cerró. Y el lugar quedó 100% abandonado. Bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Porque se dice que aparte de maltratarlo muchísimos enfermos murieron. Y se dice que el lugar quedó cargadísimo de energía. Y las personas que van a visitarlo sienten que hay presencias. Bueno, ya contada la historia pasemos al caso. A dos chicos nos ocurre mejor idea que visitar este hospital psiquiátrico. ¿Y saben qué pasó cuando fueron? Desaparecieron y no dejaron ningún rastro. Hasta que se encontró la cámara que llevaron. Mejor veamos las grabaciones. Mejor veamos las grabaciones. No, no. Certainly no suplicaciones. No suplicaciones como el su tracto desapareció. No, no suplicaciones. Sí, Satan. Gil es por.. Giraffe. Bueno, como vieron en el video no pasó nada extraño O eso es lo que creen ustedes Lo único extraño que se puede observar en el video Es que estaba lleno de dibujos satánicos Lo que nos da a entender que en ese lugar Hay presencia de personas que hacen rituales satánicos Bueno, seguramente no notaron algo en el video Yo obviamente no le puse la grabación completa Porque si no el video va a quedar muy largo Pero lo extraño si lo puse Primero todo, en la grabación pasan a estar de golpes Casi en el segundo piso del edificio A de estar afuera Y en cuestión de segundos Personas que han hecho exploraciones urbanas en este lugar Han dicho que es imposible llegar de donde estaban los chicos Que están en el segundo piso A donde están en el corte de la grabación Que como se ve da la impresión que están lejos del lugar Y en cuestión de segundos Eso es lo primero extraño Lo segundo es que esta grabación dura muy poco Y de golpe pasa a una grabación que fue tomada el día siguiente Pasa del 4 de mayo al 5 de mayo Y la verdad amigos que ya no se que decir Estos jóvenes como les dije todavía no fueron encontrados Y la verdad que el caso es muy extraño Así que amigos, ustedes que opinan de esto Comenten en la caja de comentarios Bueno, en el siguiente caso Quiero que imaginen que van a comprar una casa Bueno, ya compraron la casa y ya están ahí En el lugar pueden observar que hay algunos muebles viejos Bueno, se pueden revisar todos para ver que van a tirar y que no Y ven que en un rincón hay una memoria UCB Mejor dicho, un pendrive Cuando lo ponen en la computadora pueden observar que este pendrive contiene una grabación Esta grabación ¡Suscríbete! 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 no puedo ver si alguien se mira pssssss pssssss pssss 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 ¿Puedo verlo? ¿Qué pasa? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Bueno, me parece que este video nos deja una enseñanza No se metan a casas abandonadas Y menos en el medio de la nada Porque se podrían encontrar con algo muy perturbado Bueno, el siguiente caso nos lleva a Francia A París, a las catacumbas de París Para el que no sabe, debajo de París Hay una serie de túneles Túneles de hasta 300 kilómetros ¿Por qué hay túneles? Bueno, hace muchísimos años En París cada vez había menos espacio Y se decidió achicar espacio del cementerio Y así hicieron estos túneles En los cuales ponían todos los huesos de las personas fallecidas Bueno, hay una historia enorme detrás de todas estas catacumbas Pero eso lo podríamos dejar para otro video Bueno, recorrer estos túneles está totalmente prohibido Solamente está permitido recorrer un trayecto pero con guías Así que bueno, ahora vayamos al caso Un explorador urbano decide meterse a estas catacumbas de forma ilegal Lo que pasó es que desapareció Y tiempo después se encontró su cámara Con esta grabación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, sobre este video hay muchísimas preguntas y pocas respuestas. Primero, entre todo, no se sabe nada de la persona que estaba grabando este video. No se sabe de qué huía, ni nada. Para ustedes, ¿de qué podría estar huyendo? Y nada, amigos, si no está permitido meterse a un lugar como este, no se meta. Y menos solos. Esa catacumba esconde muchísimos secretos. Así que, bueno, amigos, hasta acá llego con este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen un buen me gusta, suscribanse al canal, no se olviden de activar la campanita de notificaciones y de compartir el video con sus amigos, que ahí me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. Así que nada más, gente. Mi nombre es Julián Bala. Me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.